Yo sé que estás vencida Y lloras por tu error Y que lo dieras todo Por recuperar mi amor El arrepentimiento tocó tu corazón Te acusa la conciencia Te mata el desamor Te acusa la conciencia Te mata el desamor El remordimiento Muy tarde a ti llegó Te juro que me ofendes Al pedirme perdón ¿O acaso no recuerdas De tanta humillación? Tu engaño, tus traiciones Mataron este amor Tu engaño, tus traiciones Mataron este amor Ahora aquí arrepentida A mí quieres volver Pretendes te perdone Y en ti vuelva a creer Aquí no queda nada De nuestra relación Pero sigue tu camino Que lo mismo haré yo Pero sigue tu camino Que lo mismo haré yo Es que de tal manera Tú me hiciste sufrir Que mucho me costó El poder resistir A punto de matarme Y hasta de enloquecer Me arrastré por el piso Pidiéndote volver Me arrastré por el piso Pidiéndote volver Pidiéndote volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!